Amigos, momento de hablar de salud, de salud dental en este caso. Nos espera la doctora Luz Aguiló. Amigos de Revista de Sociedad, una semana más vamos a hablar de salud dental con la doctora Luz Aguiló. Doctora, ¿cómo está? Muy bien. Estupendamente, ¿verdad? Estupendamente, como siempre. Doctora, hoy vamos a hablar de prótesis e implantes. Bien. ¿Qué diferencia hay entre prótesis e implantes? Mira, un implante es algo metálico que sustituye a la raíz de un diente. También hay implantes cerámicos, pero eso es otra historia. Los implantes suelen ser de titanio, son de titanio, y sustituyen a la raíz de un diente. Uno se pone, pierde, no tiene una muela, se pone un implante. Y sobre ese implante se puede poner una corona, una prótesis, es decir, una muela o un diente. Y eso es una prótesis. Eso sería una prótesis sobre un implante. Muy bien. Doctora, ¿cuántos tipos de implantes y prótesis existen? Muchísimos, muchísimos. ¿Podría enumerarnos los más conocidos, los más habituales? Pues así. Sí, porque a veces vemos que hay mucho lío. A veces mucha gente pregunta, tengo un vecino o un amigo que le han puesto implantes y enseguida ha salido con los dientes puestos, y otro que le han puesto un implante y tiene que estar tres meses sin la muela. Mira, y es que hay varios tipos, pero para hacerlo muy sencillo, un implante unitario, ¿qué es? Es, te falta una muela o te falta un diente, te pongo un implante, lo dejo que se ose o integre, es decir, que se pegue al hueso, espero dos o tres meses, y luego te pongo una muela encima. Pero claro, si es el mismo implante, te lo tengo que poner aquí delante porque te falta un diente, lo normal es que te ponga un implante y luego te ponga una corona provisional, es decir, una corona que no sirve para masticar, que es solamente estética, pero que tapa el hueco. Y la tendrás dos o tres meses, los que sean, y luego se cambiará por una prótesis definitiva. Ahí que tenemos, fíjate, implantes que sustituyen a un diente o una muela y ya son distintos. Muy bien. Eso es una cosa. ¿Qué pasa si nos faltan, por ejemplo, dos muelas? Pues dos muelas podríamos poner dos implantes y encima colocaríamos una prótesis que sería un puente. Prótesis fija, puente. ¿Puente por qué? Porque va sobre dos pilares, dos implantes. ¿Se mueven los implantes? ¿Se pueden rectificar la posición, el implante o la prótesis? Una vez están puestos, los implantes no se mueven, eso queda pegado, completamente pegado. Los implantes, doctora, cuando los vamos a poner, tienen un proceso, porque tienen que estar estéticamente correctos, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, en una boca, sobre todo en una boca compleja, tú lo que tienes que mirar es qué resultado quieres. Mira, esto yo creo que es como un arquitecto. Cuando quieres hacer un edificio, no empiezas por los cimientos, no, primero organizas y haces un proyecto. El proyecto del edificio acabado. En una boca igual, en una boca tú haces la boca acabada. O sea, ¿cómo quieres los dientes? ¿Dónde van a ir los dientes? ¿Dónde van a ir las muelas? ¿Qué tamaño van a tener? ¿Qué color van a tener? Etcétera. Y entonces, una vez tienes eso, que es el proyecto acabado, los organizas, claro. ¿En el ordenador? ¿Con la tecnología actual? Exacto. Una vez acabado, entonces tú tienes que pensar dónde necesitas los pilares y organizarlo según el hueso disponible, lo que tengas. Y que quede fuerte, que quede fuerte para masticar detrás y bonito para sonreír delante. Eso es la cosa. Muy importante. Y esto se opera siempre por ordenador antes, visito antes, o con 3D, o con CAD CAM, diseños de sonrisa. Tú primero hay que hacer un proyecto y saber cómo va a quedar. Y fundamental, además de que estéticamente estén correctos, pues que podamos utilizarlos también para que la digestión que empieza por la boca, pues sea perfecta. Sí, eso también. Con una buena masticación creo que se digiere mejor. Sí, desde luego que sí. Yo creo que lo tenemos todo, doctora. Y si algo te ha algún dúbte, pues que hemos el fase arriba, pero yo creo que el momento tenemos todo. Gracias, doctora Luz Ailo, una vez más. Gracias a vosotros. Y nos vemos en la siguiente sección de salud dental. Y nos vemos en la siguiente sección de salud dental.